¡Miau! Ya pues Fíjate, fíjate Se está agarrando el pecho Se está agarrando el pecho Se está agarrando el pecho Si pues, pero eso no es nada güey Mira, eso no es nada güey ¿Qué te ganas güey? ¿Qué te ganas? No, cállese, voy a ver ¿Qué te ganas güey? ¿Qué te ganas güey? ¿Qué te ganas? No lo creo Ni lo ganas güeya Ni lo ganas güeya Ni lo ganas güeya ¿Quién sabe? Chuchu 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 Mamá